vainas tiene un nuevo evento consiste en completar misiones para compartir hasta 88 mil 800 dólares en recompensa para este evento lo peor que puede pasar es que simplemente nos aparezca un cartel de gracias pero de resto las recompensas van desde medio dólar en la moneda usdt hasta mil dólares en la propia moneda si te gustaría participar debes darte prisa porque este evento ha comenzado el 9 de septiembre y finaliza el 22 de septiembre en la descripción estoy dejando el enlace hacia esta publicación oficial para que la puedas leer con calma pero leyendo todo esto en resumidas cuentas lo más importante es que necesitas una cuenta de vaina si todavía no tienes una en la descripción tienes un enlace con beneficio para que te puedas registrar asimismo necesitas que tu cuenta de vainas esté verificada con la verificación calle c y las misiones que vamos a realizar las podemos hacer cada 24 horas esto se puede hacer desde la computadora o desde el celular en este caso lo voy a hacer desde la computadora porque es mejor la visibilidad al estar en la publicación oficial bajamos un poco y hacemos clic en este enlace eso nos trae hasta la página de las misiones debes asegurarte que arriba a la derecha ya tu cuenta de vainas esté conectada ahora si bajamos un poco y podemos encontrar los detalles en este apartado tenemos tres misiones para hacer al completar una o todas las misiones que miramos en pantalla podremos subir y esta ruleta se va a activar para mirar qué premio hemos ganado voy a traducir esto al español para que sea más fácil bien aquí están las misiones la misión uno es recomendar con éxito a un amigo es decir invitar a alguien que esta persona se registre y que haga la verificación calle c listo con ello ya hemos cumplido con esta misión que te recuerdo la podemos hacer una vez cada 24 horas en este vídeo no lo vamos a hacer porque creo que es bastante sencillo y se entiende la segunda misión consiste en hacer un intercambio de 50 dólares en cualquier cripto moneda y sea compra o sea venta todo cuenta en el apartado de trading spot eso lo voy a hacer en este vídeo porque si se puede complicar un poquito para ello hacemos clic en el botón amarillo y eso nos trae hasta el apartado de las gráficas en spot el lado derecho simplemente voy a buscar cualquier moneda en la que yo tenga 50 dólares o más para cambiar esa moneda en este caso será la moneda ave contra el par usdt recordemos que esto es sólo un ejemplo pero puede ser cualquier moneda bajo un poco marcó la opción de mercado para que se haga el intercambio de una vez y aquí donde dice este apartado voy a escribir 51 dólares para hacer el intercambio y voy a darle clic al botón rojo para que se haga la transacción podemos ver que aquí me dice que se creó la orden y que se ejecutó de vuelta a la página de las misiones bajamos un poco y podemos ver que la misión número 2 ya la he completado y me aparece marcada entonces ya puedo subir la ruleta está activa y simplemente cruzó los dedos y le doy en go para ver que me toca esperemos que sea algo bonito algo interesante para que quede en vídeo nos hemos ganado 0.5 usdt es decir medio dólar en la moneda usdt si le doy al botón amarillo eso me trae hasta el centro de recompensa para poder canjear el voucher haciendo clic en el botón de red y vuelvo a darle clic en ese botón y me dice que ya el dinero se acreditó en mi cuenta de spot en 24 horas puedo volver y hacer esta misma tarea quiero aclarar que esta misión también sirve para esas personas que solo tienen 10 dólares por ejemplo quiero aclarar que no necesariamente necesitas tener 50 dólares para poder hacer el trading teniendo 5 10 o 20 puedes hacer el intercambio pero debes haber comprado o vendido 50 dólares veamos un ejemplo y yo tengo solo 10 dólares en usdt puedo cambiar esos 10 dólares por usdc ya que ambas son monedas que replican el dólar uno a uno este mismo proceso debería repetirlo para vender usdc por usdt lo haría cinco veces y de esa manera ya tendría un volumen total de trading de 50 dólares por el simple hecho de que 10 por 5 intercambios es 50 en mi caso como no quiero perder las monedas que acabo de intercambiar simplemente vuelvo a comprarlas y no ha pasado nada de esta manera vuelvo a tener la misma cantidad de monedas que tenía hace un rato antes de cumplir con esta misión la tercera misión consiste en hacer un intercambio de 100 dólares o más en volumen en el apartado de margin pero como no uso este apartado no puedo recomendar algo que yo no utilizo si lo sabes usar adelante te animo a que lo intentes vainas tiene más eventos para ganar dinero incluso de forma gratuita como por ejemplo este que te estoy dejando en pantalla espero que lo aproveches solamente hace un clic para mirar el vídeo